Juárez Gallegos presente Juárez Gallegos presente Moyano Delgado señor presidente de la congresista Moyano a través del chat Moyano Delgado presente Cerrón Rojas Cerrón Rojas presente Cerrón Rojas presente Cerrón Rojas presente Flores Ramírez Flores Ramírez presente Quito Sarmiento Presente Quito Sarmiento presente Aragón Carreño Presente Aragón Carreño Aragón Carreño presente López Ureña López Ureña presente López Ureña presente Soto Palacios Salguana Cavides De licencia Salguana Cavides Paredes González. Paredes González presente. Gracias. Paredes González presente. Buenas tardes. Tacuri Valdivia. Tacuri Valdivia presente. Tacuri Valdivia presente. Echaís de Núñez Izaga. Muñante Barrios. Dudela Gutiérrez. Echeverría Rodríguez. Elías Ábalos. Luque Ibarra. Presente Luque Ibarra. Luque Ibarra presente. Cutipa Cama. Cutipa Cama presente. Cutipa Cama presente. Pablo Medina de licencia. ¿Qué es lo que se llama? Segundo llamado, señor presidente. Los miembros titulares de la comisión. Camones Soriano. Cabero Alba. Presente. Cabero Alba presente. Señor presidente, la señora Camones Soriano a través del chat. Presente en la reunión. Camones Soriano presente. Alegría García. Alegría presente. Alegría García presente. Soto Palacios. Echaíz de Núñez Ízaga. Muñante Barrios. Dúdela Gutiérrez. Dúdela Gutiérrez. Echeverría Rodríguez. Elías Ábalos. Bárbarán Reyes. Bárbarán Reyes. Castillo Rivas. Jiménez Heredia. Morante Figari. Obando Morgan. Revilla Villanueva. Ventura Ángel. Peñido Ugarte. Peñido Ugarte. Montalvo Cubas. Portalatino Ávalos Cruz Mamani Robles Araujo Gispe Mamani Alba Prieto David Atanasio Herrera Medina Amuruz Dulanto Camiche Morante Lima Chiquispe Calle Lobatón Reymundo Mercado Balcázar Celada Paredes Piqué Soto Palacios presente Soto Palacios presente Señor Presidente Han contestado a la lista Diecisiete señores congresistas El cuoron para la presente sesión Es de doce señores congresistas Se cuentan con las licencias De los señores congresistas Saluana Cavides Echeverría Rodríguez Y Pablo Medina Muchas gracias Señor Secretario Técnico Teniendo el El cuoron reglamentario Les recuerdo A los señores congresistas Que pueden Intervenir Por la plataforma El chat Cuando lo consideren conveniente Lo señalan Levantando la mano Mantengamos nuestros micrófonos Cerrados El señor El congresista Alejandro Muñante También nos ha confirmado Su asistencia Pasamos a la orden del día Tenemos el predictamen Recaído en el proyecto De ley Cuatro nueve ocho dos Señores congresistas Voy a presentar entre ustedes El predictamen Sobre este proyecto de ley Que modifica La ley veintinueve uno cinco ocho Ley orgánica del poder ejecutivo Para desarrollar el encargo Y gestión remota Del despacho De la presidencia De la república Proyecto de ley Presentado por el poder ejecutivo En uso de sus facultades De iniciativa legislativa De acuerdo al ciento siete De nuestra constitución Al respecto Es necesario Mencionar Que el dictamen Que presentamos hoy Pretende resolver El problema Generado Primero por la ausencia De vicepresidentes Que está causada Por razones Que públicamente Son conocidas El objeto De esta propuesta Es Compatibilizar El normal ejercicio De la función presidencial De representación Del estado peruano En el extranjero Una práctica Que como sabemos Es cada vez mayor Por el uso De La llamada Diplomacia presidencial Así como la dirección De la política internacional Con el ejercicio De las funciones Regulares Del despacho De la presidencia De la república Ante esta Excepcional ausencia De los dos vicepresidentes En este sentido A fin de evaluar La constitucionalidad De esta medida Es menester Atender Estas consideraciones En primer lugar Por el mandato Del artículo 110 De la constitución El Perú Se adscribe Al presidencialismo Como forma De gobierno Por lo que La figura Del presidente De la república Cobra Esencial relevancia Y dignidad Toda vez que es El jefe de estado Y a la vez El jefe de gobierno En segundo lugar En este sentido Y debido A su importantísima Función Así como La dignidad Del cargo Es que para Ausentarse Del territorio nacional En cumplimiento De sus funciones Requiere la autorización Del congreso Quien puede declarar Además La vacancia Presidencial Si este Sale del territorio Nacional Sin autorización O si es que No retorna En el plazo De la autorización Luego En este orden De ideas Y como dispone El artículo 115 De la constitución El presidente De la república Así se encuentre Fuera del territorio Nacional Nunca Deja de ser Presidente Es decir No encarga El ejercicio De sus funciones Ni se suspenden Limitándose El segundo Párrafo Del artículo 115 De nuestra Constitución A señalar El orden De encargatura Del despacho De la presidencia De la república El cual Es muy diferente A la institución Del despacho Presidencial Cuyo titular Es el secretario General Del despacho Presidencial En este sentido Esta comisión Considera que La normativa De desarrollo Constitucional Propuesta Ley orgánica No trasgrede Lo dispuesto Por el artículo 115 De la constitución Pues no se está Delegando De manera Alguna Las funciones Presidenciales Ni el despacho De la presidencia De la república Ejercicio Que se sigue Y que sigue Que continúa Absolutamente En manos Del presidente De la república Por lo que El legislador No está Vulnerando La regla Jurídica Establecida Y cuyo Espíritu Y objetivo Teleológico Es el De cautelar El normal Desenvolvimiento Del estado Y el gobierno Adicionalmente Atendiendo Las nuevas Realidades Avances Tecnológicos Y configuraciones Sociales Es responsabilidad Del legislador Llenar De contenido Los preceptos Constitucionales A través De la interpretación Constitucional El cual Debe realizarse En estricto Apego Al orden De valores Y principios Que la constitución Ampara No solo En sentido Material Sino también Formal Es decir Acatamiento Del contenido Sustantivo Y adjetivo De lo Constitucional En este sentido La propuesta Normativa No es Contraria No excede El parámetro Constitucional Dispuesto Por el artículo 115 De la constitución No obstante Esta comisión Propone Un nuevo Texto Sustitutorio Que permita Compatibilizar De mejor manera Dicho dispositivo Normativo Con el canon Constitucional A la luz Del principio De razonabilidad Y proporcionalidad Por lo que se proponen Los siguientes cambios Primero Modificar Modificar La redacción Del tercer párrafo De la propuesta Normativa Presentada Por el poder Ejecutivo Respecto Al artículo 8a Que se busca Incorporar En este sentido Se reemplaza La frase Empleando Las tecnologías Digitales Correspondientes Para tal efecto Por Empleando Tecnologías De la información Y comunicación Paréntesis TIC Al ser Terminológicamente Mucho más precisa Y no referir A algún tipo Específico De tecnología B Del mismo modo En el tercer párrafo Del artículo 8 Eliminamos La referencia A la resolución Legislativa Autoritativa Emitida Por el Congreso En el que se señala Que el Presidente De la República Se mantiene a cargo Del despacho De forma remota Toda vez Que la Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo Por competencia No puede normar Aspectos relativos A los procesos Parlamentarios Del Congreso De la República C Eliminamos El cuarto parágrafo Respecto Del Presidente Del Consejo De Ministros Al ser esta Una función Propia del mismo Con lo que Se elimina También La modificación Propuesta Del artículo 19 Por los mismos Fundamentos Finalmente Al ser esta Una norma Residual Se incorporan Como requisito Habilitante Que la solicitud De autorización De viaje Tenga que señalar La urgencia Y la necesidad Así como garantizar Así como garantizar La seguridad Del medio Tecnológico Debiendo El Congreso De la República Evaluarlo Caso Por caso No debemos No debemos perder De vista Que esta norma Tiene carácter Excepcional Mas no es una norma Con nombre propio Como la Como mal llamada Es en algunos casos Toda vez que el principio De generalidad De la ley Solo es quebrado Cuando se expiden Leyes En beneficio O favor De un determinado Sujeto Y no cuando Estos supuestos Normativos Son generales O abstractos Al respecto Si bien la norma Propuesta Bajo análisis Tiene un Sujeto Identificable Como es La Presidenta De la República Actualmente en funciones Esto no significa De ningún modo El quiebre El principio De generalidad Contenido en el artículo 103 De nuestra Constitución Pues a nivel nacional Únicamente existe Un solo Presidente De la República No teniendo Homólogo Alguno Por lo que Si bien dicha norma Solo alcanzaría La institución De la Presidencia De la República Esta tiene Por tanto Carácter general Un razonamiento Contrario Llevaría a absurdos Jurídicos Como la invalidez De toda norma Referidas A altas Magistraturas No ejercidas De manera Corporativa Como por ejemplo La Presidencia Del Poder Judicial O del propio Congreso De la República Finalmente Queremos dejar sentado Que si bien esta norma Busca solventar Problemas prácticos Que ni el legislador Constituyente Ni el legislador Constituido Pudieron prever Como la ausencia De dos vicepresidentes Se hace necesaria La evaluación De una solución Integral Al problema Para lo cual Esta Comisión Considera que En su oportunidad Se deberá evaluar A La modificación Del artículo 115 De la Constitución A fin de establecer Reglas residuales De sucesión Constitucional Y encargatura Del despacho De la Presidencia De la República Y B La modificación De la normativa Electoral Que actualmente Permite la inscripción De fórmulas Presidenciales Incompletas O en su defecto Incorporación De accesitarios Señores congresistas Habiendo culminado La presentación Del predictamen Iniciamos El debate Respectivo Los señores congresistas Pueden anotarse Para hacer uso De la palabra Bien presidente El congresista Soto Congresista Soto Tiene usted la palabra Muchas gracias Señor presidente Por ser intermedio Saludo a todos Los colegas Miembros titulares De la Comisión De Constitución Señor presidente Sobre el Sobre el debate Sobre el Predictamen Del proyecto Ley 4985 Que busca Modificar la ley 2958 La ley orgánica Del Poder Ejecutivo Para permitir Que la presidenta De la República Se mantenga A cargo Del despacho Presidencial De forma remota Empleando Tecnologías Digitales Durante el tiempo Que dure Su viaje Al exterior Señor presidente Nuestra constitución Política En su Enciso Nueve Artículo 102 Establece Que el Congreso De la República Autoriza Autoriza Al presidente De la República Para salir Del país Y el reglamento Del Congreso En su Artículo 76 Inciso Uno Literal G Señala Que la autorización De viaje Al exterior Debe indicar El hogar Los motivos Y las fechas Del viaje La autorización De viaje Al presidente Es de suma Importancia Debido a que Su omisión Lleva A vacancia Del cargo Nuestra carta Fundamental Señor presidente En su Artículo 115 Segundo párrafo Expresa Cuando el presidente De la República Sale del territorio Nacional El primer Vicepresidente Se encarga Del despacho Y en su Defecto Lo hace El segundo Vicepresidente La La presidenta Sostenta Que actualmente Por las situaciones Que son De público Conocimiento No se tiene Vicepresidentes De la República Para que puedan Asumir el despacho En caso Exista La necesidad Impostergable De viajar Fuera del país Por ello Señor presidente No puede Cumplir Con el mandato De la norma Fundamental Cuando el Cuando en el Numeral Dos Y once Del artículo Ciento Dieciocho Dispone Que le corresponde Al presidente Representar Al estado Fuera de la República Y dirigir La política Exterior Y las relaciones Internacionales El presidente De la República Como máxima Autoridad Del gobierno Tiene como Función Principal Solucionar Los problemas De la nación Para lo cual Es indispensable Viajar fuera Del país Considerando Que vivimos En un mundo Globalizado Y nuestra Mejora Económica Política Depende De las relaciones Que mantengamos Con otros Países Organismos Y instituciones Públicas Y privadas Internacionales En la actualidad No es posible Pensar Que un país Pueda alcanzar Su desarrollo Económico Científico Tecnológico Etcétera Aislándose Del mundo Hoy en día Las tecnologías De información Son importantes Para afrontar Y dar solución A diferentes Asuntos Que imposibilitan La toma De decisiones De manera Presencial Y este es Uno de los De esos Casos Si trataríamos De hacer Un análisis De ponderación Para solucionar Este problema Creo que la aprobación Del texto Sustitutorio Propuesto Superaría Las vallas De los principios De idoneidad Necesidad Proporcionalidad Y oportunidad Porque Queda claro Que esta medida Legislativa Es idónea Necesaria Proporcional Y oportuna Para remediar La imposibilidad De viaje De la mandataria Que no solo Es jefe De poder Ejecutivo Sino que además Personifica A la nación Como jefe De estado Por tanto La decisión Y la norma Sería razonable Señor presidente La aprobación De la propuesta Legislativa Permitirá A la jefe De estado Poder cumplir No solo El mandato Constitucional Antes señalado Sino Principalmente Los compromisos Internacionales En beneficio Directo De nuestro país Dejar claro Dejar claro Que la presidenta Antes de realizar Cualquier viaje Fuera del país Deberá Sostentar Ante la representación Nacional La necesidad Impostergable De su desplazamiento Al exterior Y como Siempre Lo hemos Hecho Se le otorgará Previo análisis Y debate Alturado Y responsable Señor presidente Estoy seguro Que nuevamente El congreso De la república Estará a la altura Para solucionar Este inconveniente Priorizando Lo que es Mejor Para todos Los peruanos En ese sentido Desde la bancada De acción popular Nosotros Vamos a Apoyar Este presente Predictamen Votando a favor Muchas gracias Muchas gracias Congresista Tiene la palabra Congresista Alejandro Cabero Gracias presidente Efectivamente Creo que este proyecto Es importante Primero para que La presidenta De la república Pueda efectivamente Ejercer a cabalidad La totalidad De sus funciones Que implican Dirigir la política Exterior del país Y entre ellas Evidentemente Asistir de manera Presencial A cumbres Del más alto nivel Y poder evidentemente En un diálogo Cara a cara Con sus colegas Arribar acuerdos Que son además Importantísimos Para el país Ya lo discutimos En la reunión pasada Uno de ellos Siendo además El más importante El que va A tomar Lugar En Estados Unidos Para la transmisión De mando De la PEC Que además Va a ser hecha Por el presidente De Estados Unidos Y lo cual Evidentemente Es un acontecimiento Muy importante Para el país Tomando en cuenta Que la PEC Pues Incorpora Uno de los mercados De exportación Del Asia Pacífico Que son fundamentales Y más importantes Para el Perú Así que Esto es una cuestión De Estado Más allá De las Posiciones políticas Esto es una cuestión Que tiene que ver Con una política De Estado Del Perú Y con las relaciones Internacionales Y con la imagen Del país Del país En el exterior Que yo creo Que es fundamental Con lo cual Mi voto Estará a favor Sin embargo Presidente Quisiera hacer Una Attingencia Respecto a la Terminología Del dictamen Ya que En el tercer párrafo Del artículo 8A Propuesto En el predictamen Se mencionan Los términos Tecnología De la información Y comunicación Por un lado Hablando Sobre Los sistemas Que tiene que usar La presidenta Y por otro lado Se habla de Ciberseguridad Para los mecanismos De implementación De seguridad Obligatoria Sin embargo Presidente Los términos Por ejemplo Que contiene La OCDE O incluso La regulación Digital peruana El día de hoy Que están regulados Además En el decreto 050 2018 De la PCM Hablan De Seguridad Digital En lugar De ciberseguridad Digamos Toda la regulación Peruana Incluso hay un decreto Regulando la seguridad Digital Usa esa terminología Por lo cual El presidente Sugeriría que sea Más preciso En hablar de Seguridad digital En lugar de Hablar de Ciberseguridad Y Con respecto A tecnologías De la información Y comunicación TIC Sugeriría Incorporar Tecnologías Digitales Porque esos son Los términos Que se utilizan En toda La regulación De la OCDE Que además Estamos hablando De la necesidad De que esto sea Para fortalecer La política exterior Creo que la tecnología La terminología Tendría que ser Más precisa Respecto a los Instrumentos Que se utilizan También en el exterior Entonces Sugeriría cambiar Tecnología En la información Y comunicación Por tecnologías Digitales Y SIGER Seguridad Por seguridad Digital Para ser más Precisos Con el resto De instrumentos Jurídicos Que regulan La materia Gracias Muchas gracias Correcista Cabero Vamos a tomar Nota De lo Señalado Por usted Tiene la palabra La correcista Ruth Luque Gracias Presidente Presidente Entiendo que Se ha hecho Un ajuste Al texto Sin embargo Yo Quiero mantener Mi postura De rechazo A esta Iniciativa Legislativa Presentada Por el Ejecutivo Quiero señalar Que Desde mi punto De vista Se sigue Desnaturalizando Los parámetros Regulados En el artículo 115 De la constitución Recuérdese Que este artículo Prevé los reemplazos En caso de presidente Salga del país De modo sucesivo En el primer Y segundo Vicepresidente Y hay una línea De sucesión Constitucional Entonces Esta propuesta En realidad No Está distorsionando Y lo que debió Hacerse Es un En todo caso Una reforma Constitucional Entonces De hecho En el propio Dictamen Que se Ha elaborado Y se ha puesto A disposición Incluso Asume Digamos De que hay Ciertas debilidades Sobre esta iniciativa Y esto se puede apreciar Un poco Las páginas 17 18 Por ejemplo En el cual Señala que se debe Tener en cuenta Que la ley de desarrollo Constitucional Propuesta No contraría El sentido De lo dispuesto Por el artículo 115 De la constitución Pues desde un análisis Desde la perspectiva De la interpretación Los supuestos De hecho Que determinan La concreción De la consecuencia Jurídica No pueden cumplirse Debido a la ausencia De los dos Vicepresidentes Esto que afirman Pretende De alguna manera Darle una especie De ley De desarrollo Constitucional Pero en realidad Lo que está haciendo Es ir más allá Y en realidad Nosotros Digamos Si quisiéramos Darle una salida Seria Deberíamos Ir más bien Por una línea De reforma Constitucional Y abrir un debate De varios de los temas Entre los que usted mismo Ha señalado Pero además De cómo Poder regular De manera clara Estas situaciones Que se han generado Como consecuencia De esta crisis Política Pero además Presidente Yo sigo afirmando Que se sigue Generando Digamos Una distorsión De cómo se encarga El despacho De dos Distintas maneras Por un lado Tenemos Lo establecido En el artículo 115 De la constitución No es cierto Y por otro lado Se está encargando Ahora A nivel remoto Este Para Poder garantizar El viaje De la señora Dina Boluarte Entonces Tampoco Ha quedado clara Digamos En esta propuesta Una preocupación Que yo planteé En la sesión anterior Sobre qué pasa Cuando se presentan Situaciones De emergencia Este Acá se está diciendo Que solo se trata De temas Administrativos Pero A mí Particularmente Digamos No me sigue Teniendo claro Este Cómo es Que en alguna Situación Que no merite Una Actuación Administrativa Remota Pueda Afrontarse Y eso Este Puede pasar En cualquier Momento O sea Y esta norma No lo asegura Este Entonces Se asume Que así pues La señora Este Lejos No es cierto A kilómetros De aquí Del Perú Asumirá Pues La responsabilidad De todo lo que suceda Porque no entiendo Este Quién la podría Reemplazar Porque en la anterior Propuesta Se daba a entender Que era el premier Pero en este caso Digamos Ya se ha mencionado Que no Tendría Sentido Digamos Hacerse esa mención Porque finalmente Él desempeña Un conjunto De tareas Administrativas Pero además Creo que es importante Tener en cuenta Presidente Ya como lo dije En la anterior sesión Que otros países De Latinoamérica Si han Regulado Cuestiones Sobre temas De delegación Justo La constitución De Colombia Por ejemplo En su artículo 196 Dice lo siguiente Cuando el presidente De la república Se traslada A territorio extranjero En ejercicio De su cargo El ministro A quien corresponda Según el orden De precedencia legal Ejercerá bajo Su propia responsabilidad Las funciones Constitucionales Que el presidente Le delegue Tanto aquellas Que le son propias Como las que Ejercen calidad De jefe De gobierno El ministro Delegatorio Pertenecerá al mismo Partido Movimiento Político El presidente Digamos Eso es Un poco La forma Como Colombia Ha planteado Una salida Chile De la misma Manera Se encuentra A nivel Constitucional En su artículo 29 Digamos Reza Digamos También una salida De otra forma Lo mismo En Nicaragua Y bueno Hemos visto Que de estos Ejemplos Un poco Las salidas Siempre han sido Por la línea De desarrollo Constitucional Entiendo Que algunos Sigan planteando Que la necesidad De la presidenta Sea de Representar Al país A mí me queda Claro que La función Del presidente Es representarlo A nivel externo No es cierto Y yo justo Recordé En la anterior Sesión Que fue precisamente Al señor Expresidente Castillo Al que se le impidió Sus tres salidas Y siempre Los argumentos Era Que tenía Investigaciones La señora Ina También tiene Investigaciones Hace poco El relator De Naciones Unidas Ha estado aquí Ha ratificado Lo mismo Que el informe De la Comisión Interamericana Ha advertido Tenemos Creo Una situación Sumamente grave Interna Aquí el país A nivel Del dengue A nivel De otras situaciones Como el tema De las heladas El friaje Que están abordando Y sinceramente No Por lo menos Yo sí creo Que es innecesario Pensar En una salida De esta naturaleza Porque termina Siendo Casi Sacarle la vuelta Cuando en realidad Deberíamos Generar Un debate Constitucional De esta Propuesta Así que Mi voto Será en contra De lo que se ha planteado Gracias presidente Gracias Congresista Algún Congresista Más va a hacer Uso de la palabra Bien Señor Secretario Técnico Vamos A llamar Lista Para la votación Presidente Presidente Congresista Cutipa Congresista Cutipa Adelante Muchas gracias Presidente Congresista Congresista Cutipa Adelante Sí presidente Presidente Tengo problemas En la línea Si Congresista No se le escucha Bien Lamentablemente No Hay Corte Algún Otro Congresista Quiere hacer Uso De la palabra Secretario Técnico Proceda A votar Señor presidente Con la corrección Planteada por el Congresista Cabero En el Tercer párrafo Donde se señala Que Quedaría redactado De la siguiente manera De no contar Con vicepresidentes En ejercicio Y de manera excepcional El presidente De la república Se mantiene A cargo Del despacho Empleando Tecnologías Digitales Es obligatoria La implementación De mecanismos De seguridad Digital Para el uso De dichas Tecnologías Con esa corrección Señor presidente Señores congresistas Guerra García Campos A favor Guerra García Campos A favor Camones Soriano Cabero Alba Cabero Alba A favor Aguinada Recuenco Señor presidente La congresista Camones Soriano A través del chat Manifiesta el sentido De su voto A favor Aguinada Recuenco De la misma manera Señor presidente A través del chat Aguinada Recuenco A favor Alegría García Juárez Gallegos A favor Juárez Gallegos A favor Moyano Delgado A favor Moyano Delgado A favor Cerrón Rojas Flores Ramírez En contra Flores Ramírez En contra Quito Sarmiento En contra Quito Sarmiento En contra Aragón Carreño A favor Aragón Carreño A favor López Ureña Soto Palacios Cerrón Rojas En contra Cerrón Rojas En contra Soto Palacios Salguana Cavides Licencia Paredes González Tacuri Valdivia Abstención Tacuri Valdivia Abstención Echaís Luis del Núñez Izaga Muñante Barrios Paredes González En abstención Por favor Paredes González Abstención Muñante Barrios Tudela Gutiérrez Echeverría Rodríguez Licencia Elías Ábalos Luque Ibarra Luque Ibarra En contra Luque Ibarra En contra Cutipacama Cutipacama En contra Cutipacama En contra Pablo Medina Licencia Segundo llamado Señor Presidente A los miembros titulares De la comisión Alegría García López Ureña Soto Palacios Soto Palacios Soto Palacios A favor Soto Palacios A favor López Ureña Echaíz De Núñez Isaga Muñante Barrios Tudela Gutiérrez Elías Ábalos Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez Este presidente La conestación Juárez Gallegos A través del chat Deja El sentido De su voto A favor Alegría A favor Alegría García A favor Revilla A favor Presidente Señor presidente El congresista Paredes González A través del chat Cambia el sentido De su voto De abstención Por voto A favor A favor A favor Muñante Barrios López Ureña López Ureña Alba Prieto Alba Prieto A favor En reemplazo Del congresista López Ureña Herrera Medina Amuruz Dulanto Calle Lobatón Paredes Piqué Paredes Piqué Paredes Piqué Una abstención De la carta Para ejecutar Para ejecutar los acuerdos Adoptados En esta sesión Si no hay oposición Señores congresistas La defensa del trámite De sanción del acta Para ejecutar los acuerdos Ha sido aprobado Por unanimidad Siendo las Tres Las Quince horas Y cincuenta Y nueve minutos No es unanimidad Por mayoría Perdón Por mayoría El acta Ha sido aprobado Por mayoría Perdón Siendo las quince Y cincuenta y nueve Levantamos la sesión Agradecemos La asistencia A la secretaria De gobierno Digital Maruska Chocobar Y de la asesora Del despacho presidencial Liliana Marchena Que nos acompañaron